Y cambiamos de tema pero seguimos en Tafalla. El pasado sábado comenzó a materializarse la iniciativa Aguazón Basoa o el Bosque del Aguazón. Varias personas, integrantes de la peña tafallesa, participaron en la plantación de 86 árboles en un talud de propiedad municipal situado en las inmediaciones de la ciudad deportiva. Alrededor de 30 personas de todas las edades y pertenecientes a la peña del Aguazón participaron el pasado sábado por la mañana en una plantación de 86 árboles. Así comenzó a tomar forma la iniciativa Aguazón Basoa que en un futuro se pretende completar con la colocación de unos bancos de piedra y unos rosales. El Bosque del Aguazón se encuentra en una ladera de propiedad municipal dentro de la AR4, en la parte trasera de la ciudad deportiva. El Aguazón se ha comprometido a mantener en buen estado este pequeño bosque como muestra de su sensibilidad ecológica y de su apuesta por el medioambiente. Pedro Leralta, concejal de medioambiente, se mostró satisfecho con esta iniciativa. Porque nos habían pedido un sitio los del Aguazón para hacer su bosquecico y bueno, había varios terrenos y entendimos que se estaba cercano al pueblo para luego hacer un seguimiento con los riegos, con el abonado y bueno, yo estaba preparado para ello. Se han plantado 86 árboles, de los cuales unos 50 y pico eran diferentes tipos de arces, y luego tejos, abetos, chopos, cipreses, bueno, un poco de todo. Una losa de piedra con la inscripción Aguazón Basoa tallada señala el lugar. La jornada finalizó, como no podía ser de otra forma, con un almuerzo. Muy bien.